Hola que tal, hace tiempo que uno entro a Youtube, por motivos de estudio XDXDXD, bueno ahora les, enseñare como reproducir un video, en formatos, matrosca video file, y videos en, 10 bits, ahora se esta usando mucho para que el video tenga mas calidad, o mas conocido como MKB, empecemos, abajo les dejo el link de la descarga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!